Precisamente el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, reiteró su respaldo a Ucrania ante una posible confrontación con Rusia. Nacho, en las últimas horas Joe Biden habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y le advirtió que se prepare para el impacto con Rusia. Enlazamos ahora en vivo con Yarkov, Ucrania, desde donde reporta la periodista Sol Macaluso. Sol, cuéntanos cuál es el ambiente actual. Buenos días. Buenos días Nacho, buenos días Nicole, y efectivamente aquí en Kharkiv la tensión se nota, y las declaraciones de Biden no hacen más que aumentar esta tensión. La gente está preparada para cualquier cosa, estamos a apenas 40 kilómetros de donde se encuentra el ejército ruso, que mientras sigue acumulando soldados, al mismo tiempo continúa negando las declaraciones de cualquier tipo de invasión al país. Vamos a ver el informe y vemos qué nos cuenta la gente. Nos encontramos en Kharkiv, la frontera entre Ucrania y Rusia. Es la segunda ciudad más poblada del país y un gran punto de encuentro universitario. El ejército ruso realiza sus maniobras a apenas una hora de aquí, y la gente asegura estar preparada para cualquier cosa. Continúa aumentando la tensión entre Ucrania y Rusia. Se estima que cerca de 120.000 tropas rusas han sido desplazadas a la frontera, y se cree que muchas más estarían llegando hacia esa zona. Desde que se inició el envío de armas a Ucrania por parte de Estados Unidos, se cree que las tropas ucranianas se encuentran mejor preparadas de lo que estaban hace unas semanas. Sin embargo, no estarían a nivel de las tropas rusas. El presidente Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Seleninsky. El presidente reafirmó el apoyo de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, y la manera de cómo respondería en caso de que Rusia llegue a invadir. El presidente también le aseguró el reconocimiento a la independencia y autonomía de Ucrania. Rusia, por su parte, respondió a la carta enviada por Estados Unidos, diciendo que no cumplía el pedido de Rusia de la reducción militar de la OTAN, y desestimó la amenaza de sanciones que ha expresado el presidente Biden. La vida continúa normalmente, eso es lo que parece, pero se refuerza, sin embargo, una fuerte teoría popular. Los Juegos Olímpicos y la guerra, ¿qué tienen en común? Y es que en el 2008 Rusia ataca Georgia, en el 2014 invade la península de Crimea, y ahora la gente refuerza que está a la espera del comienzo de los Juegos de Beijing, el próximo 4 de febrero, para ver qué sucede aquí en Ucrania. Esto no haría más que reforzar las declaraciones del presidente Joe Biden, cuando dijo que Ucrania tiene que estar preparada para el impacto, y sin dudas sus habitantes lo están. Sol, muchísimas gracias por el reporte, efectivamente, vaya dato, qué cruel coincidencia con los Juegos Olímpicos. Gracias, y por supuesto, cualquier cosa que ocurra se la estaremos informando.